... Cayetana, muy buenos días. Muy buenos días. Te veo más en la televisión argentina, chilena, uruguaya, peruana, que en la española. No hay fronteras morales, hay que defender la democracia en todos sitios. Sí, sí, además aquellos están... Pero veo más vigor defendiendo la democracia en Perú que en España, por ejemplo. Sí, falta vigor siempre. Bueno, vamos a hablar de la manifestación del día 21. Primero, explicar por qué y cómo se produce. Bueno, a ver, un poco de previa, ¿no? Sí. Mucha gente cree que Sánchez es un puro pragmático oportunista, ¿no? Y en parte lo es, es verdad, pero tiene un plan. Es un plan, y aquí discrepo, de Isabel Díaz Ayuso, no de República Federal, sino de hacer de España lo más parecido al PSOE, es decir, un Frankenstein de muñones identitarios mal cosidos, ¿no? Sí, ni siquiera un plan de Estado. Eso es. Un plan de gobierno sobre la marcha. Una deslegitimación de la alternativa vía directamente una ilegalización de Vox o intentar, como mínimo, la ilegalización moral, digamos, de la alternativa y luego a por la corona, ¿no? Es un proceso no de mutación constitucional, porque no iríamos a una constitución, digamos, separatista, eso es un oxímoron, sino un proceso destituyente, de involución, digamos, antidemocrática, ¿no? Y lo peor, en el fondo, es que busca perpetuar la historia de los fracasos españoles, ¿no? Es hacer de la España el 78 un paréntesis fallido, como tantos otros en la historia de España, porque así lo exigen los odiadores de España, que, como sabemos, están sobre todo en España. Entonces, Sánchez se convierte, en el fondo, en un primer profeta del fracaso español. Y frente a todo esto, lo que hay que contraponer es un plan y un objetivo. Un objetivo que diga, vamos a conseguir que fracase Sánchez, no España, y tenemos una alternativa. Y eso pasa por abandonar la actitud de apatía y pasar a la acción, abandonar una actitud de mera resistencia, si se quiere, y pasar a una verdadera ofensiva democrática, ¿no? Desde una premisa optimista, de dar continuidad a la mejor España de la historia, que es la España del 78, es así luminosa, por utilizar la palabra que a mí tanto me gusta y que Sánchez pervertió utilizándolo para la República, y para eso hace falta utilizar todos los recursos a nuestro alcance. Entonces, los partidos, evidentemente, y yo creo en la política y creo en los partidos y en su liderazgo, son imprescindibles. Es decir, la razón necesita representación. Tenemos que poder votar a partidos que identifiquen, que tengan ese plan y esa alternativa. Pero usted hay que decir que lo contrario es la llamada democracia popular asamblearia, que no es más que el derecho de la mayoría vociferante a guillotenar al que le lleva la contraria. Ahora bien, digo eso... Eso es lo que pasa ahora. La democracia es directa, exactamente. La voluntad popular, ¿qué decían? Eso, digo esto porque sí, yo creo en los partidos, creo en la política, creo que no hay nada más importante que la política, es decir, lo que más afecta a nuestras vidas, pero esto no es obvio para que cada uno de nosotros como ciudadanos tengamos una responsabilidad y debamos actuar a partir de nuestra conciencia individual y cívica. Es decir, no podemos sentir sentados en el sofá esperando que actúen los jueces o que venga a Europa a resolver nuestros problemas o que vengan los partidos. Es decir, es la hora de la conciencia y de la responsabilidad de los individuos. España es una nación. En el 78 se constituye como Estado Democrático de Derecho. Ese Estado Democrático de Derecho está siendo amenazado por el Poder Ejecutivo y ahora toca a la nación, es decir, a cada uno de nosotros, pasar a la acción y responder a una pregunta. Es decir, ¿tú qué hiciste para defender la democracia en un momento, en una hora grave? ¿Tú qué hiciste? Y la respuesta a eso simplemente tiene que ser, yo hice todo lo que estaba a mi alcance, por mí no quedó. Y en eso tenemos un precedente que es lo que pasó en Barcelona. En octubre del 17, el 8 de octubre, cuando fuimos millones, cientos de miles de españoles se movilizaron a Barcelona para defender la España Constitucional. Yo recuerdo cuando Cayetana llevó a Mario y estuvo a punto de llevar a Isabel. A punto. Pero es que fue un acto que nadie pensó, después de que el rey hizo lo que el presidente del gobierno no había querido hacer durante dos días. Y hay que decir que, yo no sé si en eso, bueno, creo que fuimos tú y yo y un señor que fue periodista antaño, que ahora es, no sé lo que es, los que dijimos que adelantar elecciones en lugar de 155 era letal para España, que suponía cronificar el golpe de Estado y darle el éxito, y luego la sentencia de la ensoñación de Marchene y sus unánimes. Pero en fin. Pero una cuestión, porque además solo te quiero hacer dos preguntas y dejo reparto, y luego hay muchas preguntas de la gente. Has hablado de la necesidad de los partidos, necesidad que comparto, porque no se ha inventado otra cosa. Siempre ha habido partidos, incluso fuera de la democracia. Que por de Carlos III, donde por cierto era una época mejor de España que en la actual, había dos partidos, estaba Florida Blanca y Aranda, y Aranda era el partido aragonés, y actuaba como un partido político, no democrático, pero sí real, que sea las instituciones, que conseguía jueces, etc. Es decir, siempre ha habido partidos. ¿Por qué? Porque es natural en la libertad del ser humano que se busca a los afines para defender lo que considera necesario. Pero a mí me asombra que con una campaña electoral, un año electoral como es este, que estén los partidos poniendo pegas, partidos que han discutido si era necesaria o no una moción de censura, patatín y patatán, estén discutiendo si van o no van. Yo lo último que he oído es que en tu partido la cúpula ha decidido que no, que no van. Espero que eso pueda cambiar, pero ¿qué información tienes tú? La información de la cúpula tengo poca, en general. Bueno, pues yo te la transmito. Lo que sí puedo hacer es animar a cada uno de los militantes, cargos públicos, diputados, compañeros míos, gente de provincias, de otros territorios y, por supuesto, de Madrid, a que vengan y acompañen a las asociaciones que convocan en manifestación. Y yo he tenido la oportunidad, porque tengo una asociación de la que tú también formas parte, de otros, ¿no? Somos, eso es llamado libres iguales, que un día definimos como una muy modesta patera patriótica, de gente muy diversa defendiendo la democracia y el orden constitucional. Somos cayucos, sí. De cayucos, ya ni patera. Pero hay muchísimas, y es conmovedor ver a las personas que se dedican a otras cosas en su vida cotidiana, a sacarlas ante sus familias, a trabajar en un hospital, etcétera, dedicar tiempo, esfuerzo y dinero a la organización de una manifestación. De verdad que es conmovedor. Y esa gente merece todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo y toda nuestra presencia este sábado en Cibeles. Y vuelvo a la referencia del año 2017, ¿no? El proceso catalán no ha acabado, el proceso separatista. El proceso se ha trasladado a las instituciones nacionales. Lo que veíamos en el Parlamento de Cataluña lo vemos hoy en el Congreso de los Diputados. El desprecio a la democracia como representación de la soberanía nacional, el desprecio a las leyes, el desprecio a los procedimientos, el ataque a los consensos básicos, el ataque permanente al pluralismo político. Todo eso que vivimos en Cataluña lo estamos viviendo a nivel nacional y por tanto tenemos que ser conscientes. Aquella manifestación fue en Barcelona porque el proceso estaba en Cataluña, esta manifestación es en Madrid porque el proceso está en el conjunto de España. Bueno, voy a cumplir mi palabra que por una vez y mejor va, ¿eh? Porque hace mucho que no vi a Cayetana. Pero vamos a ver, Joaquín. Hay muchas preguntas que hacerle. Pero bueno, sobre el asunto del que está hablando. Es decir, lógicamente, yo creo que hay una coincidencia respecto de la encrucijada en la que se encuentra el país en las convocatorias electorales de este año. Que la alternativa es que Sánchez no gane. La alternativa a este planteamiento es que Sánchez no gane las elecciones. Entonces, yo quería preguntarle, ¿cómo cree usted que su partido tiene que afrontar esa encrucijada? Es decir, ¿cómo cree usted que debe, qué actitud cree usted que debe adoptar el Partido Popular para ganar sin ninguna duda las elecciones? Liderando una alternativa nítida a todo lo que Sánchez representa. Y eso significa utilizando todos los recursos a nuestra disposición. Parlamento, tribunales y la calle también. A veces se plantea una disyuntiva, en mi opinión, falsa. Se dice, no conviene una moción, por ejemplo, sino las urnas. O no conviene la movilización en la calle, sino las urnas. Y yo digo que la movilización y la moción son buenas para las urnas también. Para hacer pedagogía política en cada uno de los sitios en los que tenemos presencia. Y esa es mi actitud. Es decir, yo no soy de perfiles bajos ni de esperar a que el cadáver de tu enemigo desfile por delante de nosotros, porque creo que además Sánchez tiene recursos a su disposición y entre otros un ánimo de batalla verdaderamente notable. Y esa es mi actitud. Es decir, de ir a por todas. La cuestión es, para hacer la pregunta un poco más difícil, ¿qué no hace todavía el Partido Popular para asumir ese liderado a lo que usted se refiere? Si es que hay algo que no haga todavía. Bueno, yo creo que nos falta la construcción de una alternativa clara en todos los frentes a lo que representa esta izquierda. Yo creo que nos falta la construcción de ese proyecto político. Y esta es la hora de hacerlo. Y de plantar cara, insisto, en todos los terrenos sin ningún miedo. No hay que tener miedo a la izquierda, no hay que tener miedo al nacionalismo. Y hay que construir una alternativa que abarque un espacio amplísimo. En eso sí, estoy de acuerdo en que se puede unir bajo unas mismas siglas a un espacio enorme. Que vayas de un centro izquierda, progresistas ilustrados, no identitarios, por llamarlo de una manera, a un espacio liberal y conservador. ¿Es posible liderar esa alternativa? ¿O es consecuente sin estar el sábado en la manifestación? ¿O la cúpula del partido, demostrando esa incomodidad, interiorizando continuamente lo que se dice la izquierda? Porque esto viene, yo creo, de la foto de Colón, que se ha vendido en la presa izquierda. Lo dijo el Mundo Bal el otro día. Eso de la foto de Colón, es que, por enésima vez decirlo, porque yo me repito tanto al final, esta izquierda que suelta a violadores, a golpistas y a corruptos, no nos va a decir a nosotros con quién nos podemos hacer una foto, ni con quién podemos manifestarnos, ni con quién podemos gobernar. Es bastante evidente, ¿no? O sea, no es que la izquierda ejerza en España una cierta superioridad moral, es que ejerza ya la impunidad moral. Ilegal. Ilegal. Sí, sí. ¿Y qué piensa de ese empeño, no sólo de Juanma Moreno Bonilla, persona, sino de la Junta de Andalucía, pidiendo que no entre en la cárcel Griñán, autor del mayor robo de la historia de España y de Europa Occidental, 640 millones de euros de los parados andaluces. Eso no alienta la sospecha, sospecha en la que yo, por desgracia, estoy convencido, de que es la manera que se entiende, mediante una especie de pacto, en el fondo visible, de dos partidos, para que, como dice Feijó, el más votado gobierne, dando por hecho que el más votado sea el PP, con permiso del PSOE, y no constituyó una alternativa global a todo lo que es Sánchez y todo lo que va a seguir siendo. Porque, claro, con el constitucional que tenemos, no es que el proceso no haya terminado, es que el proceso acaba de recibir, bueno, más ayuda que Soros. Pero esta es una cuestión de fondo. ¿Cómo es posible que no entiendan, después de denunciar la corrupción del PSOE en Andalucía, ¿cómo es posible que no entiendan que, para el votante de la derecha, esto de pedir que Griñán no entre en la cárcel, es como lo de Bolinaga? ¿Pero cómo que no entre en la cárcel? No, yo creo que sí debe entrar en la cárcel, honestamente, y no me gustan los dobles raseros con los que se trata los políticos de la derecha frente a los de la izquierda. Ayuso el otro día, en esto coincidió plenamente, citaba el caso de Saplana, ¿no? Saplana efectivamente fue tratado, como decía ella, como una bestia, ¿no? Y nadie salió a defenderle, ni de un lado ni de otro. En cambio, cuando le ocurre algo parecido, en fin, peor, por el caso de Griñán ya está condenado, ¿no? Hay una especie de campaña enorme, con grandes firmas, y todo el mundo, y sale todo el mundo a defender a la izquierda, porque la izquierda sigue efectivamente dominando eso que he llamado 100 veces también el tablero inclinado. Está en la parte alta del tablero, y la derecha, el mundo liberal conservador, está en la parte baja del tablero cultural. Y, por tanto, siempre gana la izquierda los debates morales o políticos. Pero esto no estaba previsto. Fue a mí, reconozco que me sorprendió. Bueno, ya lo dijo Feijó, y es verdad, lo recordaba el otro día Sara Sanz en una entrevista en el diario El Mundo en el mes de agosto, que se nos había pasado y se nos había olvidado. Estaba yo en Francia en agosto y se nos había olvidado. Y se nos había olvidado. Y se me pasó. Muchos tiempos has tenido oportunidad de charlar con el presidente del Partido Popular, si te han comendado alguna tarea dentro de este nuevo PP. Y también me gustaría saber qué opinión tienes respecto a Borja, siempre con el que tú tuviste, además, una zaragata importante después de una entrevista que, además, tú concediste aquí, precisamente en el programa, hablando del autogobierno en el País Vasco, y él te reprochaba como líder del Partido Popular en Guipúzcoa, que tú habías pisado muchas moquetas mientras él se estaba jugando la vida. Sin embargo, luego, cuando él fue expulsado, bueno, no expulsado, cuando decidió dejar el partido, tú te referiste a él como una persona talentosa, con mucho talento y con mucha valía y que perdía el PP y que perdía la política sin Borja Semper. Bueno, esas dos cuestiones. No, todavía no me ha encargado nada, pero yo soy inasequible al desaliento y no pierdo la esperanza y lo digo en serio sin ninguna ironía. Y voy a profundizar en eso. Lo traía un amigo diputado hace un tiempo que me decía te echamos de menos en la tribuna. y yo decía yo también me echo de menos y no voy a apelar coquetamente a la falsa modestia, es decir, a los políticos nos gusta estar en primera línea política, a los que nos gusta el Parlamento no concebimos mayor honor ni mayor ganas que tenemos y deseo de subir a la tribuna y defender el proyecto por el que estamos. Ni encargado ni ofrecido. No, ni encargado ni ofrecido. Tuve una muy grata conversación hace unos meses que he relatado alguna vez, pero no hemos eso. que Feijóo representaba un proyecto adulto para el Partido Popular. A lo mejor es que estás todavía en la guardería. Yo, estoy en la guardería, es posible. O guardada. Eso sí, bueno, pero no, eso sí lo diría sobre todo porque yo soy diputada por Barcelona, pero represento, como decía, la Sobridad Nacional y yo tengo una idea de lo que hay que hacer en España y sobre todo en Cataluña. Yo he planteado muchas veces que existe una alternativa en Cataluña a la política, al apaciguamiento que representa a Sánchez de manera extrema, pero que es la única que se ha aplicado en Cataluña en 40 años. Hay una alternativa que pasa por el fortalecimiento del Estado, la deslegitimación del nacionalismo y ofrecer a la alternativa constitucionalista al constitucionalismo presencia, prestigio, presupuesto y poder. Esa es la manera de aplicar en Cataluña la política distinta a todo lo que hemos hecho y añadamos a eso un componente de libertad, liberal, es decir, quitar costra intervencionista, nacionalista en Cataluña y tenemos un plan y un proyecto. Es decir, yo lo tengo y por eso quiero defenderlo. Pero como te decía, no pierdo la esperanza. Respecto a Borja Semper, sí, es verdad, tuvimos un desencuentro desagradable, pero luego un encuentro, un reencuentro agradable, es decir, cuando él abandonó la política y yo también la portavocía, quedamos un día y la primera vez que conversábamos tranquilamente los dos y me dijo que mi libro le había gustado, cosa que me sorprendió y a su vez le agradecí mucho y nos pusimos de acuerdo sobre muchas cosas y este partido no es una secta, lo he dicho muchas veces y personas como él y como yo que defendemos cosas matizadamente distintas sobre asuntos importantes podemos debatir abiertamente como adultos sin necesariamente echarnos los trastos a la cabeza ni lanzarnos uno a un partido u otro al otro. respecto a uno de los asuntos que nos dividen o que en la opinión pública nos divide más que de él porque no le veo a él diciendo yo soy un moderado todo el día pero hablando de la moderación que es la etiqueta que se le adjudica o que se le pone en la izquierda a determinadas personas o en el debate público yo dedico un capítulo entero a este asunto de la moderación en aquel libro que escribí y yo siempre he dicho para mí la moderación no es ni un programa electoral ni un proyecto de gobierno ni siquiera una política y que en España se confunden las formas con el fondo mi madre me decía las formas perfeccionan la verdad Cayetana pero tiene que haber una verdad que perfeccionar y esa verdad es el fondo y es lo importante y hacer concesiones al nacionalismo o intentar congraciarse con una izquierda radical para mí no es moderado es decir España es el único país donde la moderación lo deciden los más radicales donde el centro político lo deciden los más ultras donde las etiquetas se reparten quienes efectivamente sueltan violadores a corruptos a golpistas etcétera son los que deciden los que somos centristas y los que somos moderados con lo cual es una palabra que está pervertida en el debate público español y a partir de ahí pues no hay que tener ningún miedo a que te llamen radical si estás radicalmente defendiendo lo importante y lo imprescindible en un país a ver Silvia un momento un momento un momento porque esto no es televisión española donde les forran ni TV3 que recibe más dinero y gasta más que todas las televisiones juntas conviene recordarlo donde llaman pedazos de mierda a los españoles y a los catalanes que hablan español que eso significa ñordos y donde en el último este año ventosearon el himno nacional español y esa basura la pagamos todos los españoles como toda la ruina catalana que debe más que el Barça porque Cataluña está en quiebra hace ocho años en quiebra literalmente se lo gasta todo en el vicio del golpe pero ¿por dónde van los oyentes? Silvia tengo verdadera curiosidad bueno pues como siempre que viene Cayetano ha despertado mucho interés preguntas muy variadas fíjate mencionabas a Televisión Española una de las primeras va precisamente en esa línea por supuesto también sobre la manifestación del sábado pero si hay dos cuestiones que han monopolizado los mensajes por supuesto está la cuestión del aborto estos días sobre la mesa y por supuesto el futuro político de Cayetano Álvarez de Toledo tras la pausa es la mañana es radio bueno venga vamos a escuchar a los oyentes preguntándole a Cayetano empezamos con esa polémica de Castilla y León y terminamos a ver si nos aclara algo de su futuro señora Cayetana ¿cree usted que los médicos tienen obligación de dar toda la información a una mujer que quiera abortar? ¿qué opina Cayetana sobre el tratamiento de Televisión Española en el telediario de ayer noche a las 9 los 7 primeros minutos trataron sobre el asunto de Castilla y León la huelga de médicos en Madrid para pasar a hablar inmediatamente de la subida de pensiones ¿qué piensa hacer el PP con Televisión Española? hizo un tuit a mi juicio desafortunado asociando lo de Lima lo de Trump y lo de Barcelona lo de Cataluña como si fuera golpismo no me había enterado yo que había habido un golpe de Estado en Estados Unidos pero bueno ahora aprovechando que está en el programa me gustaría que por favor que desarrollase un poco lo que quería decir en ese tuit me gustaría que le preguntaseis qué es lo que le gusta de Vox y qué es lo que no le gusta de Vox y por lo cual nunca se iría de ese partido para mí el PP a veces es incomprensible ¿qué prefieren? ¿cuatro millones de votos? ¿de Vox o de Podemos? porque la respuesta yo creo que debería ser clara me parecería una vergüenza que prohibieran a los dirigentes del PP ir a la manifestación yo vivo en Sotillo de Ladrada y voy el sábado como voy siempre a todas las manifestaciones yo le preguntaría a Cayetana Álvarez de Toledo a la Canmiro si ella no lo va a decir claro no cree que está en el partido dado la deriva que está tomando el PP equivocado ¿no cree que sería bueno para España en un futuro próximo una formación liderada por por ejemplo por usted y que en ese tándem entraran Rosa Díaz Macarena Olona María San Gil entre otras Cayetana vas a ser diputada en la próxima legislatura bueno desde luego más novios imposibles o sea en fin pero hay muchos asuntos a ver a ver vamos por dónde empezar a ver vamos a ver telediario de televisión española no lo vi pero es lo que decía antes que el proceso se ha trasladado de Cataluña a las instituciones nacionales con lo cual lo que era TV3 es televisión española más o menos con lo cual no me sorprende lo más mínimo todavía no vento sea en el himno nacional pero todo llegará todo llegará exacto Lima Trump y Barcelona me parece que la analogía es evidente y clara hubo un golpe de Castillo en Lima por supuesto que el asalto al Capitolio fue un gravísimo golpe al orden constitucional americano y grotesco y siniestro y lo que hago además es añadir que el golpe del 17 es comparable a esos dos y a la izquierda le molesta mucho el nacionalismo le molesta mucho que se comparen sus golpes de Lima y su golpe de Barcelona con el golpe de Trump pero es así yo también estoy en desacuerdo podemos debatirlo largamente si tuvieras más tiempo ni lo de Brasil ni lo de Estados Unidos bueno por una razón porque el golpe de Estado lo dio una parte del Estado en Perú y en Barcelona ni los bolsonaristas en Brasil ni por supuesto los psicópatas que estaban en el Capitolio no hubo fuerzas armadas no hubo jueces no hubo partidos entonces eso no es un golpe de Estado de ninguna de las maneras es rodea al Congreso es lo del parque de la Ciudadela eso sí eso sí que lo hemos vivido pero el parque de la Ciudadela no es lo mismo que la proclamación si esos movimientos no son frenados por las fuerzas legales y constitucionales del orden se llevan por delante esa institución básica que es en este caso el Congreso americano que lo fue el Capitolio y sede de la democracia más importante pero bueno podemos en fin discrepemos amablemente porque ahí si quieres muchos muchos asuntos me preguntaban si no estoy en el partido equivocado si otro partido yo creo que más partidos en España ya creo que hay suficientes es decir yo he sido muy partidaria de la reagrupación sobre todo en torno a determinadas ideas y eso podría llevar a una reflexión sobre lo que está pasando en Ciudadanos si queréis podemos hablar de eso pero bueno yo creo que que más partidos como que no es lo que más necesita España en estos momentos y sobre ¿qué más me preguntaban? ¿me acordáis? sobre lo de Castilla y León ah Castilla y León los abortos sí bueno ahí tiene varios planos este debate primero bueno la oportunidad falta de oportunidad frivolidades evidentes es decir me parece que es una iniciativa que parte frívolamente planteada por parte del vicepresidente de Castilla y León que no sé cuál es su procedencia te he escuchado a ti esta mañana con interés y eso no va más y evidentemente Sánchez en esto pues se ve beneficiado hiperventila para tapar el escándalo oceánico que supone que hayan soltado su gobierno las leyes aprobadas por su gobierno más de 180 casi 200 violadores o soltados rebajados las condenas perdón de más de 180 más de 20 más de 20 violadores en activo eso es un asunto que merecería la dimisión en bloque de la Jocosa Pam de la astróloga Montero y de Pedro Sánchez pero si vamos al fondo al asunto pues hay una reflexión que más allá si fuera un debate una vez más adulto serio para tener en España yo soy por ejemplo partidaria de una ley de plazos y Vox es contrario a plazos supuestos y todos yo soy partidaria por ejemplo de maternidad subrogada y Vox y el PP y buena parte de la izquierda son contrarios a maternidad subrogada y aún así yo creo por ejemplo que las mujeres sí tenemos derecho a ser informadas y que somos adultas y que podemos ver sentir y decidir y esa frase paternalista de ojos que no ven corazón que no siente pues a mí no me aplica es decir yo que soy partidaria que uno pueda una mujer pueda insisto abortar en unos plazos determinados a mí no me ofende ni me agrede ni me preocupa que me digan ¿quiere usted la información? y yo adultamente puedo decir sí o no y la quiero y si la quiero es ver incluso ver ese latido escucharlo etcétera y tomar la decisión adulta de decir pues he decidido terminar con este embarazo porque adultamente y responsablemente considero que es lo mejor por esto y esto y esto ¿tú crees realmente que alguien que ha decidido abortar si le dan la foto eso va a cambiar? mira yo creo que eso no, no, no no digo que va a cambiar no he dicho que va a cambiar no, no lo que digo es que como mujer a mí no me o sea ha salido gente a decir ¡qué horror! las mujeres ¿cómo les vas a dar eso? a mí no me agrede ni me parece un problema ni una agresión que me den información yo como mujer adulta y responsable puedo decir a mí me pueden a ustedes y yo encantada de tener toda la información que me denuncian no veo ahí la inmensa historia y polémica otra cosa es la frivolidad con la que se plantea la ausencia total el espectáculo que están dando digamos de contradicción con el presidente que ha dicho lo contrario de lo que ha dicho el vicepresidente etcétera y por supuesto el enorme beneficio como siempre la izquierda aprovecha esto para convertir una historia ínfima y menor y frívolamente planteada como digo en una campaña para tapar sus propios despropósitos bueno pues a lo tonto a lo tonto son las 10 y 13 minutos es verdad que hemos empezado poco más tarde y hay que ir a la rebaja que ya está abierto en los centros ¿cómo se organiza ir este sábado a la manifestación? porque hay muchísimos autobuses además ya en toda España que se están montando etcétera como decía hay muchas asociaciones pequeñas de distintos territorios y en lugares en Barcelona en Valencia en Murcia en Andalucía en Galicia etcétera organizando autobuses animando a la gente ayudando a quienes quieran venir y yo de verdad vuelvo a ese mensaje inicial cuando nos miremos al espejo digamos tú que hiciste en ese momento clave y decisivo para proteger el orden constitucional y democrático la respuesta debería ser en conciencia y sé todo lo que pude por mí no quedó coincidirás con Villacis porque sabes que Villacis ya ha anunciado que es desmarcándose de la nueva dirección va a ser la única del PP que vaya a la manifestación seguro no sé si de la cúpula no sé si de la cúpula me parece que no es exactamente que gracioso que gracioso ayer fue muy contundente Isabel Díaz Ayuso en rechazar su incorporación al menos bueno ahora también hay que decir una cosa esto ha girado de una manera es decir el último día se ha planteado de tal manera que es que incluso la costumbre mariánica de dejar pasar de no hacer pues es que de ayer a hoy ha cambiado mucho el mapa político es que a lo mejor tenemos una crisis de gobierno en Castilla y León con lo de Vox hoy o mañana que puede pasar perfectamente entonces claro esto de marcar perfil el PP que no se note que estoy en la política Vox que se note que solo estamos nosotros en la política pues esto una historia de estas te cambia por completo al parecer ha anunciado Iván Espinosa de los Monteros una rueda de prensa bien en un estado en una situación civil no pero no sé me acaban de mandar los compañeros no sé si es pero en partes y en los marcas la rueda de prensa en el congreso de los portavoces bien vaya hombre habían se llevado la atención informativa no no digo una rueda de prensa Iván Espinosa bueno en todo caso es decir en este ya hay un dirigente nacional muy relevante que se va a tener necesariamente que pronunciar sí sí el más relevante el único relevante en Vox que es Abascal retuiteó ayer una cosa diciendo que Ayuso estaba monopolizando la oposición a Sánchez eso pasa por no combatir el monopolio trabajando más creo yo Ayuso está siendo exactamente lo que tiene que hacer y es importantísimo que que Madrid siga siendo el bastión de la libertad en defensa de este gobierno imprescindible que Madrid insisto tenga una clara ¿tú crees que la gente entendería que Ayuso no estuviera en la manifestación de Madrid este sábado? a mí me encantaría que estuviera eso lo digo con toda sinceridad lógicamente y que cuantos más y yo estoy segura que va a haber cargos del PP de hecho sé que va a haber gente del PP y cargos del PP va a haber gente de la dirección nacional del PP que no conocen más que en su casa a la hora de comer eso significa que puede estar Bendodo que puede estar Cuca que puede estar Borja Semper el que parece que no va a estar o al menos es lo que parece que se va confirmando según los datos que vamos adquiriendo es Feijo yo creo que eso no está decidido y que vuelve a cometer el mismo error de Griñán en Andalucía el mismo yo voy a esperar al PSOE para que me deje gobernar error nunca te va a dejar gobernar pero no hay manera eso es para quedar otro día y hablarlo despacio solo una anécdota en tu libro hay un momento en que Teodoro mientras prepara una puñalada tú le dices a ver callada que te vamos a hacer para ir a los días y dice hombre pues tendrías que dejar de mandarme todos los días a Moroda calleja a la meta y diciendo que el partido quiere que me ahorquen y tal yo Carmen Moroda no lo conozco suena el móvil Carmen Moroda que ayer entrevistaba feijo en fin muchas gracias Cayetana como siempre por estar aquí y que le podemos ofrecer en las rebajas del corte inglés lo que quiera porque todo el mundo encuentra lo que quiera en las rebajas del corte inglés Federico por ejemplo una pieza tan deseada de Swarovski que hay una selección de piezas de Swarovski hasta el 40% de descuento también hasta el 50% en una selección de Agatha Paris hasta el 30% de descuento en una selección de joyas de la marca del corte inglés y si buscamos un reloj pues por ejemplo hay una selección de relojes de Michael Kors o Fossil al 40% de descuento de Berin y Deves al 30% de descuento además con la tarifa plana que hay que bajarse en la aplicación lo llevan a casa en dos horas siempre con la comodidad del corte inglés de comprar en la tienda en la web en la aplicación hasta el 28 de febrero las rebajas del corte inglés bueno pues vamos ahora a que nos cuente Vanessa lo último de lo último este va a ser un día de enorme intensidad informativa tiene pinta barrunto que van a pasar bastantes cosas hasta la noche si, si pero además es que es un hecho los hechos influyen en la manifestación del sábado esencial es esencial influyen pues claro es que a priori tú no puedes decir vamos a jugar con cuatro catecas luego pasa lo que pasa en el campo has visto que lo pisó Borja Semper y se hundió en Madrid si es que no falla si tú vas con un manzanoide que es gafe reconocido pues te hunde te hunde lo que toca trae un día y si viene el martes de la semana que viene se sentará donde estás tú ahora mismo es inteligente es encantador si mañana se sienta ahí Rocío Monasterio pues a ver porque ha hecho lo que ha hecho en Madrid es absurdo tumbar los presupuestos de Ayuso y de las ketis si a mí la cuestión es que yo creo que el ciudadano que es una cosa importante no ha acabado de entender porque no, no lo entiende y le molesta bueno quiero decir o bueno si quieres es incomprensible bueno una pausita es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos de los Santos de los Santos Gracias.